En el Centro Odontológico Montemar, nos enfocamos a la atención de especialidades realizadas por medio de un tratamiento integral con equipos interdisciplinarios. En Montemar, nos destacamos por los múltiples especialistas, quienes en conjunto logran una dedicación exclusiva para cada una de las áreas que el paciente requiera. Una preocupación primordial de nuestros especialistas es el área preventiva, con operativos de diagnósticos exclusivos a empresas en convenio, con especial énfasis en la familia y los menores. Realizamos auditorías internas que nos permiten efectuar los ajustes correspondientes para mantener nuestros estándares odontológicos, tanto de servicios y tiempos de respuesta a los requerimientos de empresas y pacientes. Contamos con un moderno equipamiento para tratamientos odontológicos de gran complejidad. Equipo radiográfico extraoral, cámaras intraorales, lámparas para blanqueamiento dental, etc. En Montemar, poseemos protocolos de atención que garantizan un altísimo control en el tratamiento, rigiéndonos por normas establecidas en base a estándares de excelencia. Clave en nuestra labor es el servicio de urgencia de 24 horas, con profesionales calificados, desde una urgencia dental hasta procesos infecciosos que requieran hospitalización. Con el respaldo de cirujanos maxilofaciales, quienes logran cubrir cada una de las urgencias que requieran nuestros pacientes. Montemar es la única clínica dental en Antofagasta que cuenta con un área comercial que se enfoca a la atención en terreno de las empresas y sus trabajadores. De acuerdo a las necesidades de las empresas y pacientes, definimos planes dentales a la medida de los requerimientos. Nuestro objetivo en el área comercial es la permanente búsqueda de nuevas alianzas y en la manutención de información actualizada por medio del área de beneficios o recursos humanos, en donde logramos dar respuesta a las necesidades de nuestros beneficiarios por medio de la difusión y el contacto con los trabajadores. Nos planteamos como una empresa prestadora y administradora de servicios odontológicos. Nuestra preocupación permanente es abarcar cada una de las necesidades de nuestros pacientes, apoyados por nuestro staff de profesionales.